aquí estamos de vuelta señores en esta ocasión teníamos una o se no, 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 los compromisos y el tiempo también aquí a veces en los foques que es muy concurrido, ¿no? Bueno, aquí está mi hermano Euro Bollution, el promotor de oro, el top ten. Diez canciones o doce, ¿cuántas euros? Tenemos doce. Arrancó bien. Sí, porque tú sabes que debiste brindar las pizzas tú ahorita, ¿eh? Es que están enteros. Bueno, cuéntame, hermano, ¿cómo está la avenida? No, gracias a Dios, la vuelta está bien, los muchachos están sonando, están tocando bien, están sonando en todos lados. Mucha música. Mucha música, es increíble. Y han entrado dos o tres temas que yo ni creía que van a entrar. Ok. Vamos a la posición número doce. Doce, doce. Señores, doce. Doctor. Vamos a repetir el conteo aún. Claro. Entonces, iniciando con la posición número doce. En la doce tenemos ahí el tema de Chucky, de Tibigún. Ay, sí, metido, metido en la avenida. Anda con Chucky. Doctor, ¿lo he escuchado? Bien. Pero eso no se pregunta. Ay, me gustó esa. Bueno, en la posición número once. En la once tenemos mi cumpleaños de secreto. Sí, ey, ey. Entró, entró. Él entró, pero él soltó ese tema. Ey. Él nos soltó ese tema. Está sonando, está sonando, está sonando. Y no ha pagado payola. Debió darle más calor al tema. ¿Por qué lo soltó ese tema? Lo soltó, soltado. Por eso te digo, no ha pagado payola porque yo creo que ese tema no fue como así, como tan pa, pa la calle, ¿verdad? Lo tiró, es un tema muy personal de. Sí, sí, sí. Como personal. Bueno, en la posición número diez. Diez. En la diez tenemos Judas. Contigo ahí es, don Miguel. Sí, 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 sí. ¿Por qué es tan lejos, man? Entró ahora. No, 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 está bien. Recuerda que se nos pagaba. Ahí es que está de verdad. Claro. En la diez, en la diez. Sí, sí, sí. Ahora cuando se termine con el top ten ahorita. La posición número. Tú lo pones a uno. Nueve. 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 Sí, la nueve. Niño malo. El mayor. El mayor. Sí, 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 sí. Sí, profesor. Soy alegante. Ey, yo soy de aquí, yo apoyo yo, pero yo hablo claro. Y gallina. Se la vuelta. ¿Está hablando más, doctor? Sí, sí. En la posición número ocho. En la ocho tenemos, úsala, Malvita, Iguayesa y La Manta, en la ocho. También suena bien. Hay dos en el top. Mierda. Sí, está bien. Yo te he visto a ti hoy muy contento. El Cindy. Tú has estado muy contento, oye. Yo le di una cena ahorita. Se la comió sola. Se la comió sola. En la posición número siete. En la siete tenemos ahí a Thea Chan, de musicólogo. Sí, Thea Chan, ahora con ese remix con Omega, ya ustedes saben. Sí, viene bien eso. Bueno, continuamos con la posición número seis. En la seis tenemos Prendí, de Lírico y el Mayor. Ey, me gusta ese desbobo. Sí, sí. Viene el Mayor con un tema nuevo durísimo. Oye, ¿lo avanzó ahorita? ¿Ya avanzó? Sí. Durísimo. Pues meneate se llama. Sí, sí. Bueno, continuamos con la posición número cinco. En la cinco tenemos papel de regalo, Malvita, Iguayesa y Lírico y el Mayor Ochoa. ¿Y qué es esto? Ey, ¿y qué es esto, brother? Porque estoy aquí y tengo que apoyar a Mundería. No, no, no. Si tú me haces un cambio. Perdón. Hay que hacer un cambio. Tú me haces un cambio. Tú me pones ahí a Huda y me pasas ese para abajo porque está Huda. Ey, no, ¿qué pasa? No. Sí, claro. No, no, no. Papel de regalo lo están cantando la mujer. Pero Huda fue viral, compadre, que salió viral. No, por eso, eh. Por eso, eh. Millón cien en youth. ¿Verdad? Ese tema lo canta la mujer en la calle, ¿verdad? ¿Cuál? El papel de regalo. El papel de regalo. El papel de regalo. Está bien, está bien. Tenemos tres en el top. ¡Mmm! Te canteaste bien con el euro. Hubo una cena, le di. Hubo un buen saldo ahí. No hubo vida. La posición número cuatro. En la cuatro tenemos a Raputín. Sí, sí. Ey, me gusta, Edembo. Mi favorito. Me encanta. ¿Y el otro muchacho que cantó ahí? Pues sí, la posición número tres. En la tres subió, arriba, Limonada Coco. Los remits. Estaba en el uno. Va bien, va bien. Ey, no sé, doctor, bro. Limonada Coco todavía, por ahí. Ey, de las cinco pa' abajo todavía, Limonada Coco. Pero bueno, acá dao al pecado. ¿Qué no qué? No, no. ¿A quién tú pones? No, no, no. Pónme Limonada Coco de las cinco pa' arriba. No, 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 no. Ha bajado mucho, ey. Sí, sorprendentemente ha bajado mucho. En la posición número dos. En la dos tenemos a Marianela todavía, de Nino, por la casa. Sonando durísimo ese tema. Ahí está sonando en la calle. No hay de discoteca, de que grande, en la calle. Me llegó una grasa del sindicato ahora mismo, el correo. Y en la posición número uno. Me llegó una grasa del sindicato. Me llegó aquí, apaga la luz. ¿Le digo la combinación? ¿Quién? T-Y-S. Juego. Ay. Brian Myers y Braytiago Tonato. Bien. Lo esperamos en el top ese. Sí, otra cena. Y en la posición número uno. No, no, no. Lo tenemos ahí, suave del alfa, matando en la calle. Es el que se den bobo. Sí. Eso no. Pero yo, ey, 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 ey. Yo ando un poco en la calle, debo admitirlo. Pero yo entiendo, yo entiendo y lo dije. Que Rasputín se comió el tema, se comió el suave. Ey, güey, suave está pegado. Se lo trago, estoy pegado, está pegado. Suave está pegado. Pero Rasputín se lo trago. Pero para mí, Rasputín. No, no, no. ¿Cuál es otra vez el número uno? Suave. Vamos a darle la proyección de los nuevos talentos para este año ya, 2018. La búsqueda. Hemos metido. Chan, chalaran, chan. Chan, chan. El joseo punto con. Tenemos ahí a Flow de Calle. Se llama el tema Flow de Calle. Lo canta Tantangalán. ¿Se repite el nombre? Tantangalán. Tantangalán. Gangan. Ey, eso fue que se cayó. No, él iba, él iba, tan, 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 galán. ¿Cómo fue tu nombre? Se cayó una lata, en mi caso. El revalo se cayó. Y Tantalán, gan. Tantangalán. Viene ahí. Y Tantalán, gan. Y tenemos ahí a Andy PM. Con su tema, para la calle. Featuring Chimbala. Ey. ¿Y cómo era otro cómo se llama? Flow de Calle. Tantangalán. 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 Ok, recordándolo a los tigres. ¿Qué haces? La Tantangalán. Oye. La Tantangalán. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Suéltala ahí a ver qué suena. Tantangalán. Señoras y señores, en esta edición número 38 de los Premios Soberanos, con usted el ganador del premio Artista Urbano del Año. Tantangalán. Está fuerte eso, está fuerte, está fuerte. Está fuerte. Para los nuevos talentos. Está tiempo, dice que está tiempo. Ya todo eso, vamos a darle ahí ya. Vamos a poner. Luego, luego, luego. Dale lo vaina. Pero va acá. Dale lo vaina. Para los nuevos talentos, que recuerden que hacemos todo tipo de promoción artística. Hacemos rolo. Déjame entrar, déjame entrar. Mediatura a nivel nacional. Quitamos cosas. Pauta en página web. Incluyendo este. Le enviamos a pato. Pauta en lo variado. Y marrón. Espérate, mi amor. Espérate. Estamos con el cuello. Espérate, cariño. Pauta en la prensa. Calentamos plancha. Sí. Pauta en la emisora. Hay cualquiera, coñal. Cualquiera. Aburamos el pecho apretado. Elaboramos CD personalizado. Tapamos boteras. Tenemos los DJs más trabajadores, porque son los del barrio y quieren subir. Tenemos carreta de caballos para sesión de fotos. Nos pueden llamar al 809-420-7019 y nos pueden seguir en Instagram como el promotor. Pintamos casa a domicilio. No, tú vas a llevar la casa a un de euros para que te la pides. No, tú vas a llevar la casa a un de euros. Es que yo hago de todo. Yo voy a llevar tu casa a un de euros. Yo hago de todo. Yo hago de todo. Hacemos gestiones. Hacemos gestiones. Brillamos calderos. Hacemos rolos. Hacemos que, bro. Gestiones. No, pero verde. Hay que ver a que yo hable. Hay que ver a que yo hable. Agarramos y quemamos al hambre. Le sacamos el cobre. Qué diferente. ¿Qué más? ¿Qué más? Desabriador y pintura. Desabriamos harro. Con lo que... Ey, ey. Te voy a... ¿Qué fue lo que me dio, bebé? Ayer... Dime un tema. Cambio de aceite. Ayer cambió un aceite. Busqué par de... Ey. Con lo que yo me busco el cambio de aceite. Tú duras un mes trabajando. Sí, bro. No, no te notas el progreso. ¿No? Pero, ¿cómo que... ¿Y cómo tú querías? No, por... También ahí. ¿Veo ahí? ¡Ey! 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 Parece un cangur, oye. Parece un cangur. Ey, 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 ey. Eso es lo que le gusta.